Nunca lo que se observa bajo esta lupa Quieren que piden con la conciencia Otro llamado a la razón Quieren que le hable a oídos sordos Que no se beben, que toquen fondo A oídos necios, palabras sordas Si se conforman para que existen En estos días con su amor Pensaré cosas que me hagan reír Me sobran ni más al dolor Por eso el sol busco pulso invertir El sol busco seducir Por eso el sol busco Por eso el sol busco ¡Gracias!